hola qué tal amigos de mi tono pastel cómo están bienvenidos hoy les traigo la decoración de este pastelito de planta versus zombies ya saben todo es decorado en fondant y bueno quería compartírselo porque realmente está muy bonita y además muy sencilla también de hacer ahí también hay unas opciones de cupcake que acompañaron a la temática que también pueden ustedes hacerlo también es muy muy sencilla porque está todo básico si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización el forrado de bordes rectos como en betuno mis pasteles todo se lo voy a dejar en la cajita de descripción porque ya tenemos en el canal los vídeos de cómo se hace eso cada cada paso no entonces más que nada yo quería mostrarles la decoración en sí lo que tengo acá es un pastel en molde 18 centímetros de diámetro más o menos como siete pulgadas y de alto tiene dos centímetros de mi receta de que está en el canal también se la voy a dejar en la cajita de descripción es 400 gramos de mi receta hablando en harina 400 gramos y la horneo en dos moldes número 18 para que me salga a esa altura bien cuando voy a hacer cupcakes por ejemplo para 6 cupcakes yo agrego 100 gramos más entonces preparo 500 gramos de mi receta pongo a mis pirotines en número 7 las masitas y el resto en los dos moldes molde 18 entonces ya con una sola preparación ya tengo la masa del pastel y de sus cupcakes ahora lo que estoy haciendo acá y bueno lo que fue el forrado el pastel es con un verde tenía el verde hoja pero yo le puse un poquito de amarillo y un poquito de blanco para forrar el pastel y no se vea tan oscuro y para la parte de que estoy en el pasto usé verde limón si no tienen verde limón porque también se me había acabado en tenía el mismo verde hoja le puse amarillo y le puse un poquito de blanco y tuve el color del paso que he puesto ahí que todo es cortado con un cuchillo bisturí también el pegue con manteca hidrogenada pero pueden usar también ustedes el pegamento comestible y también para esta parte de la plantita usé también un color es otra tonalidad si se dan cuenta son tres tonalidades de verde ahí a este usé un intermedio un poco verde amarillo y quedó así como un verde limón si ustedes tienen el verde limón lo ponen hay algunos verdes limones que son muy claros le pueden poner un poco de verde hoja y se pone este color también pueden ir haciendo sus combinaciones de en tamaños pequeños de fondant y va mezclando a mí me gusta mezclar si tengo los colores ya en fondant prefiero mezclar los fondant de colores que agregarle tinte para no cambiar la textura de mi fondant que voy a usar en este momento si voy a usarlo y voy a prepararlo con anticipación ya uso tintes aquí uso el verde en verde del fondant viene como en esta marca viene solamente como el nombre de verde nada más pero en otros casos si viene como tinte viene como verde hoja el que estoy usando ese es el color que les digo que yo lo bajé para formar con un blanco y amarillo y el mismo color le usé más amarillo para el pasto y un poco de blanco o sea dice 3 con 3 tonos de color fondant y como vieron siempre hay que ayudarnos para dar forma con un poco de manteca vegetal o manteca hidrogenada en las manos para que no se pegue el fondant y nos pueda dejar modelar fácilmente como vieron sólo fue una tirita para la planta y arriba desde volar una bolita y darle forma nada más con los dedos ni siquiera es necesario usar cortadores o moldes y aquí estoy usando la hojita hice un bonito y luego lo dividí en dos para que salgan del mismo tamaño ya ustedes lo van si lo ven grande lo pueden ir quitando un poco no lo hice un poquito grueso y luego lo marque así las partes de las líneas de las de las hojitas y ahí había viendo el tamaño creo que ahí le hasta le corte un poquito no recuerdo bien y ahora vamos a pegar yo uso pegamento comestible en este momento de una marca comercial pero ustedes pueden prepararlo o usar otra marca no cuando son piezas un poquito pesadas prefiero usar el pegamento comestible agüita no porque el agua es un poquito a veces este se nos puede ir la mano y se puede mojar de máscar la pieza y malogra el fondo hay que trabajarlo también con cuidado ahí hizo con una herramienta una bolita donde varía el ojito y puse un poquito de fondo en negro ahora voy a hacer la otra plantita primero la parte de sus ramitas y sus hojas de igual como hice el otro pero ya uno hay que calcular donde la decoración de nuestro pastel cuál es nuestro frente más o menos dónde va a ir no yo ayer no estaba tan segura si lo va a cambiar o mover la parte de arriba así que por eso no lo pegué con en ese momento con pegamento comestible pero ya cuando ya lo vi segura recién poco ahí estoy haciendo la hoja igual como hice en el otro únicamente las marcas las hice larguitas nada más y ahí ya fui acomodando las las hojitas este es un poco de fondo marrón la corte en forma de círculo un poquito gruesa y a la vez redondeada en los bordes para que parezca el girasol que tienen esta esta temática ven estoy poniendo manteca vegetal porque no estaba segura si va y viene a mi frente entonces tenía que moverlo un poco hacia la hacia el centro pero y si quedó bien al final de todas maneras la manteca vegetal a las horas ya pega bien así es que no hay problema pero si hay que fijarles como vieron y yo hice un poco de presión con mis manos pero en caso de que querramos corregir nos deja levantar y no no malogre el fondant en este caso para las pétalos yo estoy de fondo en amarillo y con un cortador de hojas hice varias hojitas para que las bolitas me salgan del mismo tamaño si ustedes desean pueden hacer este al tante o bolitas del mismo tamaño y dar la forma cada pétalo así alargadita y en este caso yo las hice de dos centímetros de largo desde la del extremo a la puntita de cada hoja y con este cuchillo lo voy marcando las rayitas que tienen los girasoles en el pétalo y la fui pegando cada uno y ahí fue con pegamento comestible porque me di cuenta que si estaba bien en el lugar donde la había puesto y ahí fuimos agregando y bueno pegando cada pétalo que le voy a poner un poco más rápido porque únicamente es lo mismo ir marcando y poniendo las flores los pétalos en este girasol no tiene nada de smc o goma de trabacanto estas piezas porque para que lo corte más fácil no porque si lo ponemos va a ser muy duro entonces no tiene nada de eso de goma trabacanto ni cmc si ustedes desean puede ir remarcado también como estoy haciendo con un cuchillito en los pétalos y no quedaron bien marcados y lo van poniendo como vieron en este pastel es necesario avanzar en detalles son modelados con anticipación porque todo se puede hacer en el momento y con esta herramienta hago los dos ojitos y voy a poner el fondant dos bolitas pequeñitas de fondant hay pegados con pegamento comestible ustedes pueden hacer la boquita también con fondant negro o con plumón comestible como hice yo y los puntitos blancos de luz yo lo estoy haciendo con un manguita con glacé pero si ustedes desean pueden hacerlo con un poquito de fondant blanco aquí estoy mezclando un poco de fondant blanco con un poco de fondant negro para dar ese tono gris y no quería que quede tan oscuro así es que más más que nada lo ponía un poco más de blanco si ven yo estoy mezclando fondant de color en vez de estar usando tinte aparte para evitar que se manche todo no quiero que se quede en otra textura pegajosa porque recién está combinado el color no entonces si mezclamos no no sé no cambia la textura el fondant queda igual ahí trato de dar la cabeza la forma de la cabeza que tenía el zombie y con esta herramienta de bolita alguna los es las esferas o las cuencas donde van a ir los ojos uno más grande que otra y ahora con fondo en blanco voy a hacer ya en las partes de los ojitos no si les está gustando el vídeo no olviden regalarme un like un pulgarcito para arriba se los voy a agradecer muchísimo bien ahí hay que ir tanteando si vemos que queda muy muy grande vamos volviéndolo a hacer yo lo hice varias veces acá solamente dejé la parte donde ya me salieron el tamaño que quería así y hay que pegarlo con pegamento comestible y se fija muy bien hay que tratar de evitar que queden grietas o algo cuando hacemos nuestras esferas y hay que usar la palma de las manos y un poquito de presión alter al girar acá pueden hacerlo también con como lo hago yo con plumón comestible o con fondant negro la parte de la naricita y los ojos del del zombie y ya prácticamente lo tenemos miren está está sencillo realmente la decoración de este pastel y es muy rápida también aquí ya estiré para las letras y para la edad que iba a ir a parte de encima con cortadores de letras y nos ayuda muchísimo y yo lo saco con un pincel para que no se deformen las letritas si lo dejan estirado un rato también su su fondant es mucho más fácil cuando sacamos las letras no se deforma nada así queda finalmente este pastelito espero que les haya gustado el vídeo no se olviden es de suscribirse al canal los que aún no lo han hecho suscríbase y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún ningún videito si esos son los cupcakes miren como ven están súper sencillos solamente son bolitas desde de una esfera nada más que pueden partir y ponerle ojitos para la plantita si tiene un mondadiente al centro eso es todo muchas gracias